Yo inicié en el CONAFE desde niño. Las primeras letras las aprendí a través de un instructor comunitario. Mis padres eran de escasos recursos económicos. Ingresé a la secundaria en el último grado de estudio. Llega personal del CONAFE a promocionarte para participar como aspirantes a instructores comunitarios. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad para ingresar al CONAFE. Me inscribí, presenté una evaluación para ingresar y afortunadamente quedé. Posteriormente se me dieron los dos meses de formación inicial. Y al final de la formación me asignaron ya mi comunidad para iniciar mis clases. Desafortunadamente mi señora madre ya no vivía. Mi padre estaba enfermo. Yo cuando me retiré para irme a la comunidad. En el primer mes que yo regresé, al segundo día mi papá falleció. Sin embargo, eso no me detuvo para faltar yo a mi formación. Yo continué. Al fallecer mi señor padre, mi refugio fueron mis compañeros del CONAFE. Quiero a todos los jóvenes que se integren en esta gran familia del CONAFE. Ya que es una gran oportunidad para las personas que en este momento no tenemos recursos para continuar con sus asesinos.